Veíamos que los chicos acá en el barrio, porque estamos acá en el barrio de mi abuela donde yo me crié, no tenían para comer, los domingos andaban a la deriva en la calle, no tenían merienda, no tenían zapatillas, no tenían ropa. Entonces debido a esta crisis y esta situación de extrema vulnerabilidad que estaban atravesando los chicos, decidimos juntar un grupo de voluntarios de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Santo Tomé y empezar manos a la hora en este merendero. El merendero funciona todos los domingos, pero también debido a que vamos conociendo a los chicos, nos dimos cuenta que a la noche tampoco comían. Así que los martes y jueves también le estamos dando la comida a alrededor de 150 personas. Son 50 los chicos que vienen, pero contando a sus familiares, suma esa cantidad de gente que nosotros estamos ayudando con lo que se puede. ¿Y cada vez son más? Porque imagino que cuando arrancaron empezaron con un número más chico. Sí, cuando arrancamos empezamos con un número muy reducido de 20 chicos y hoy, como te digo, son entre 40 a 50 chicos que vienen al merendero todos los domingos y también tratamos de contribuir con su familia, dándole calzado a ellos, ropa, que muchas veces por la situación económica que está atravesando la familia de acá del norte y de todos lados no pueden comprarle, entonces tratamos de ayudarlo con las donaciones de la gente. A la gente la invitamos a que se suma a colaborar, que no tenga temor y que vea que las donaciones que ellos dan a través de nuestras redes sociales pueden ver que llegan a buen puerto. ¿Chicos de qué edad? Los chicos que recibimos son de un año hasta 10, 12 años que vienen a nuestro merendero y que nosotros los asistimos. No solamente que le damos merienda, sino que también le damos un espacio de contención, de apoyo escolar y de recreación. ¿Qué es lo que se necesita? Obviamente llegan las fiestas y uno imagina que a los chicos además de darle la copa de leche les debe dar algo más. Sí, bueno, ahora se acerca Navidad y estamos haciendo una colecta de juguetes y golosinas y globos también si se puede, para poder festejar la Navidad ya que es nuestro segundo gran festejo porque el primero fue el del Día del Niño que cumplió con todas nuestras expectativas y quedamos muy contentos. Entonces para poder ayudar a estos chicos que tengan un juguete en Navidad estamos haciendo eso. Igual cualquier ayuda que puedan brindar es más que bienvenida.